Vamos a pasar entonces al otro tema, al otro tema y por qué este tema. Realmente hay, vamos a poner que hay tal vez dos componentes muy importantes que deben ir dirigido tanto a la población, y por eso me dirijo importantemente a la población, a la población que nos escucha, que entienda que hay dos factores, hay dos factores muy claros en los que estamos pidiendo la cooperación, la cooperación de la población general. El Estado, el gobierno, cada una de las entidades, cada una de las autoridades sanitarias de cada una de las entidades está haciendo un esfuerzo muy importante, en tanto en aumentar la disponibilidad, hacer todos los esfuerzos de mitigación, pero también es muy importante y este llamado a la población para que tenga dos elementos muy importantes. Un elemento muy importante es prevención, es prevención, que no se infecte. Y vamos a ir al final un poco en esas recomendaciones que se han ido con la Ciudad de México. Es decir, las medidas principalmente de sana distancia, el uso de cubrebocas, el no acudir a lugares cerrados, el ventilar los lugares cerrados, no acudir a zonas donde hay un gran conglomerado de personas, quedarse en casa, quedarse en casa lo más que se puede. Cuando se puede, hay que quedarse en casa. Pero el otro elemento muy importante que hacemos hincapié, también dirigido a la población, es precisamente que cuando hay síntomas acudan, atención, y especialmente las personas que tienen mayor riesgo. Ya lo hemos reflejado, lo hemos dicho, ¿cuáles son estas personas que tienen mayor riesgo? Y lo que quiere decir que tienen mayor riesgo es que tienen mayor riesgo de complicación. Hay pocos factores que explican quién tiene más riesgo de infectarse, pero lo que sí está muy bien descrito desde el inicio y ha sido muy consistente, son aquellas personas que una vez que se infectan, tienen mayor riesgo de complicarse, tienen mayor riesgo de tener un cuadro grave, y por lo tanto de requerir hospitalización para disminuir su posibilidad de que esto empeore y que desgraciadamente en algunos casos llega a un desenlace fatal. Uno de los factores que hemos visto de un análisis, y aquí agradezco mucho al equipo del Instituto Nacional de Salud Pública, que nos ha ayudado mucho en muchos análisis que son elementos clave para la toma de decisiones o también para la comunicación de riesgo de la población. Y aquí precisamente es esto, cuando tienen síntomas, realmente hay que acudir, hay que acudir para una evaluación. ¿Por qué? Y tal vez esto, a ver si puede reflejar. Lo que hicimos en este análisis es comparar aquellos individuos que llegaron en los primeros dos días, que después de inicio de síntomas acudieron, acudieron a un centro de salud, acudieron a un hospital para una evaluación clínica, para que los evaluaran, vieran qué tanto riesgo podían tener. Contra aquellos que acudieron ya sea de dos a tres días, aquellos que acudieron de cuatro a cinco días, y aquellos que tardaron más de seis días, seis o más días después del inicio de síntomas, antes de acercarse a un servicio de salud. Y aquí vemos el riesgo de mortalidad, el riesgo de fallecer. Si comparamos con la población que acudió menos de dos días, vemos que la gente que acudió de dos a tres días, tiene un poco más del 50% del riesgo de fallecer, en comparación con aquellos que acudieron de manera temprana. En aquel grupo que tardó de cuatro a cinco días, tiene un riesgo de casi el 80% de incremento de riesgo. Y aquellos que tardaron de seis a más días, vean ustedes, es casi el doble, más del doble. Es el 150% de más riesgo. Entonces, claramente, este es uno de los factores que más se está explicando la posibilidad de que alguien tenga la posibilidad de curarse. Y por eso la información esta queremos que llegue a la población y que entiendan este componente. Este componente se ha tratado de reforzar también con la estrategia de atención primaria a la salud. Y eso también yo lo he presentado, lo hemos presentado varios, en donde cada una de las entidades, especialmente en la Ciudad de México, tenemos brigadas especialmente enfocadas en las zonas más prioritarias, yendo casa por casa, haciendo mensajes de promoción, identificando casos. Pero eso no quiere decir que estas brigadas van a identificar a todos los casos. Pueden pasar un día y después a ese mismo barrio pueden pasar, no sé, tres, cuatro semanas después. Es imposible tener visitas presenciales todos los días. Entonces, si una persona que no tiene síntomas, viene la brigada y en ese momento le preguntan, y no tiene síntomas, pero bueno, le dan el mensaje. Si tiene síntomas, tiene que acudir, no esperar a ver cuando llegue la próxima brigada. Tiene que acudir al centro de salud. Tiene que acudir para que lo revisen. Y mucho más si es una persona de alto riesgo. ¿Quiénes son las personas de alto riesgo? Personas, adultos mayores, mayores de 60 años. Personas con enfermedades crónicas, especialmente diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumadores. Son grupos de riesgo. Entonces, si tienen síntomas, no esperen. Hay que llegar. Hay que llegar a que se valore. Posiblemente llegue, se valore y está bien. No tiene complicaciones y se puede seguir monitoreando en casa. Que es el otro componente en el que la estrategia de atención primaria de la salud ha hecho énfasis. La necesidad de monitorear de manera remota o de manera presencial aquellas personas de alto riesgo. ¿Y qué quiere decir monitorear? Quiere decir, ya sea hablar por teléfono, ver, porque tal vez el día en el que lo evaluamos, estaba bien, estaba saturando bien oxígeno, oxígeno, ya había tal vez, no tenía fiebre, o había tenido fiebre y ya no era tan importante, no tenía grandes síntomas, no tenía dificultad para respirar, pero al día siguiente lo puede presentar. Entonces, por eso esta necesidad de monitorear. Y muchas veces las personas no se dan cuenta, no se dan cuenta que están mal, hasta que les preguntan, oiga, ¿cómo está? ¿Está mejor? ¿Está peor que ayer? Las personas que además tienen la posibilidad de tener un oxímetro, que cada vez son más baratos, hay que tratar de buscar acceso a eso, también muchas de las brigadas en muchas entidades están repartiendo oxímetros en personas de alto riesgo, o sea, hay que ver la saturación. Y si es una saturación que empieza a disminuir, también hay que acudir, son signos de alarma. Entonces, por eso, esta necesidad de tanto nosotros o las secretarías de salud de cada una de las entidades, acercarse a las personas, pero también que las personas se identifiquen que si tienen estos síntomas, baja de saturación, disnea, tienen que acudir de manera rápida. Y esto va a disminuir, porque una vez que acuden rápido, es uno de los principales componentes para disminuir su riesgo de muerte. Si acuden tarde, y más con síntomas de alarma, las posibilidades de tener un desenlace fatal son mucho más altas. ¿Qué tanto más altas? Pues más del doble. Entonces, por eso el mensaje. Entonces, por eso estamos monitoreando este tiempo. La siguiente. Entonces, vamos a pasar más rápidamente cómo monitoreamos este tiempo. Aquí en esta tabla les presentamos lo de la semana 49 y la semana 50 para dos grupos de pacientes. Los pacientes que se atendieron de manera ambulatoria, es decir, nosotros tenemos el registro en el sistema de vigilancia epidemiológica que cuando llega un paciente, requiere o no requiere hospitalización. Y se registra como ambulatorio o se registra como hospitalizado. ¿Cómo evoluciona? Después es difícil de actualizar en el sistema de vigilancia. Pero al menos el primer contacto sabemos si ese paciente en su primer contacto con el sistema requirió o no hospitalización. Y lo que vemos es que de manera ideal, que son menos de dos días, el 50% a nivel nacional, el 50% en la semana 49 y el 51%, un poquito de incremento, acudieron en menos de dos días. 25%, digamos adecuado, de dos a cuatro días, pero no es lo ideal. 25 y 23 hubo una disminución y ya de manera tardía, que lo hemos calificado más de cuatro días, 24 y se incrementó un poco ese porcentaje. En los hospitalizados, estos porcentajes son mucho más altos. Y vemos como el agente hospital que requiere hospitalización está llegando más tarde. Más tarde, cuarenta y tantos por ciento contra veintitantos por ciento en los ambulatorios. 43 y todavía en la semana 50 este porcentaje incrementó y el porcentaje del tiempo ideal, que el 36% llegó, también disminuyó. Eso quiere decir que de alguna forma se están aumentando los tiempos. Y aquí ponemos el total de los pacientes, tanto de la semana 49, que fueron 145 mil 753 en el sistema, en los ambulatorios, 132 mil 692 en la semana 50 y de los que requerieron hospitalización, 13 mil 366 en la 49 y 11 mil 206 en la 50. La siguiente. Y aquí vemos de gráfica cómo se ve este tiempo. Este tiempo, que en general ha habido una tendencia a disminuir. Y justo en la última semana, tenemos de la semana 14, que es la que tenemos registrada al inicio, a la semana 50, hemos tenido la semana, el promedio de toda la población eran cuatro días y hemos bajado a 3.1 días. Pero cuando lo vemos, dividiendo a la gente que requirió hospitalización y a la gente que se atendió de manera ambulatoria, vemos que la gráfica de aquellos hospitalizados sigue en aumento, sigue en aumento. Y el promedio en la semana 14 era 3.4 días. En la semana 50 está siendo el promedio casi de cinco días. Y eso es lo que se considera como grave. Se considera tardío porque además, si estos pacientes requirieron hospitalización, quiere decir que tenían datos de gravedad. Entonces, son los que deberían llegar más temprano. En los pacientes que llegan de manera ambulatoria, hemos ido bajando y en la última semana tenemos un promedio de tres días. La siguiente. Y después reflejamos esto por los estados, entidades federativas que van aumentando de manera general. Obviamente, tenemos todas estas estadísticas de cada una de las entidades. y aquí solamente estamos reflejando, no pretendo que vean las tendencias de cada una de las entidades, nada más en la semana de las últimas tres semanas, cuatro semanas, cómo va la tendencia. Entonces, tenemos este grupo de estados en donde está disminuyendo y eso es bueno. Conforme disminuye, es mejor. Aguas Calientes, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México va disminuyendo en un promedio general. Durango, México, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco. Pero tenemos otro grupo de estados en donde esta tendencia se ha mantenido estable, donde no hubo cambio. Baja California, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo y Zacatecas. Y tal vez las entidades más preocupantes son aquellas entidades donde este promedio se está incrementando y son varias. Son varias entidades. Campeche, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Algunos están aumentando más, otros están aumentando menos, pero todas estas entidades federativas en general, en las últimas cuatro semanas, están aumentando sus tiempos de atención. La siguiente. Ahora vamos a enfocarnos en la Ciudad de México. Solamente para que lo vean, estamos tratando de tener esta alerta especial en la Ciudad de México, donde también tenemos en general un 59 a un 61 por ciento de cambio de gente que está acudiendo en el tiempo ideal y en el tiempo tardío tenemos un pequeño incremento en los ambulatorios. Y en los hospitalizados tenemos un mayor incremento, y esto es grave, 47 por ciento va a 59 por ciento. 59 por ciento del total de los casos que requerieron hospitalización llegaron de manera tardía. en cambio en el porcentaje de ideal, del tiempo ideal, 33 por ciento en la semana 40 y en la semana 50 en los pacientes hospitalizados solamente un 26 por ciento, una cuarta parte de estos pacientes acudieron de manera temprana. La siguiente. Y tenemos lo mismo, las tendencias lo vemos ahora también, hospitalizados y no hospitalizados y vemos cómo estas tendencias se van separando. En algún momento eran muy parecidas, pero ahora la tendencia de los días promedio de cada semana en los ambulatorios va bajando, el promedio de la última semana fue de 2.5 días en aquellos pacientes que estaban en una situación más leve. Pero en aquellos pacientes que tenían una situación grave, esto sigue aumentando y actualmente tenemos un promedio de 5.5 días. La siguiente, por favor. Y también tenemos los datos por delegación. No me voy a ir a todas las delegaciones, tenemos un buen número de delegaciones que están disminuyendo. En la siguiente. Delegaciones que han presentado o no tienen grandes cambios, se han mantenido estables. También fíjense y estas diapositivas que las pueden ver también después, pues fíjense que aunque decimos que hay estables, hay delegaciones que están muy por debajo, o sea, con tiempos muy razonables y otras delegaciones que aunque no han cambiado siguen con tiempos altos. La siguiente. Y hay otras delegaciones que están incrementando su... No, la previa. Creo que hay un grupo de delegaciones. La previa, por favor. A ver, la previa, no hay una donde están incrementando. No está. Bueno, hay unas delegaciones, ahorita se las mencionó, donde ese tiempo se está incrementando, pero igual son... Igual es que no encontramos, perdón, tal vez yo me estoy confundiendo. En estas últimas semanas, o sea, recuerden, aquí son cuatro, tenemos a todas las delegaciones. No tenemos delegaciones que estén incrementando en su tiempo de atención. Y con esto, digo, también queremos pasar, ahora sí, la siguiente, por favor. Queremos seguir recordando esto. Desde... Desde el viernes pasado, no este, sino el pasado anterior, en el mensaje de... Perdón, no el viernes, el martes, o el viernes, fue el viernes, el viernes donde el presidente López Obrador dio un mensaje. Durante toda esta semana, también la semana pasada, pues se ha ido incrementando el nivel de alerta. Y el jueves y el viernes, hubo este también llamado por parte de la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, a la población general, para tratar de identificar estos momentos, estos puntos donde están las recomendaciones principales. Y llamamos a este llamado urgente, este llamado alerta a la población de la Ciudad de México. No solamente de la Ciudad de México como entidad, sino también a todo el área conurbada. Es un problema que está en todo el área conurbada y cuando vemos Estado de México, acuérdense que las estadísticas de Estado de México es una mezcla entre el Valle de Toluca y el Valle de la Ciudad de México. Y esto está afectando a toda la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene uno de los grandes retos, son de los más grandes retos de toda la República. Es un lugar de mucha concentración, es un lugar de mucho movimiento. Y por eso el llamado, por eso el llamado de alerta a la población. Principalmente para estos dos mismos factores que los dije al principio. Uno, el que tengan toda la seriedad del problema para la prevención, para que no se contagien. Y el otro, que es en el que hice hincapié en el componente temático, es de que si tienen síntomas, acudan, acudan tempranamente a una atención. Y por eso la doctora Sheinbaum y el gobierno que también está haciendo un papel muy importante con una cooperación intersectorial, con entidades federales, incrementando camas, incrementando acciones. Enfocamos en cinco reglas en las que creemos que es muy importante que la población entienda. ¿Y cuáles son estas cinco reglas? Estas cinco reglas, la primera, quédate en casa y si no tienes que salir, no salgas. Eso es importante. Hay, tal vez, lo que creo, y digo, ustedes también seguramente tienen vivencias de todos los días y es difícil. Hay un concepto complejo que es esta cosa de la percepción de riesgo. ¿Cuándo percibo yo que yo estoy en riesgo? Veo que las cosas están mal, pero no percibo, tal vez, que yo estoy en riesgo. Entonces, es importante que la gente tanto tenga esta percepción de riesgo, todos estamos en riesgo, pero también tenga este acto de solidaridad para la población, la población, la ciudad de México está en riesgo. Entonces, por eso, el quédate en casa. Ahora, entendemos perfectamente que hay una proporción muy grande de la población que no puede quedarse en casa. No puede quedarse en casa, vive al día, tiene que salir, tiene que tener la venta de lo que tiene que tener, tiene que tener el ingreso que tiene que tener. Entonces, no, tampoco es un llamado a que todo el mundo se pueda quedar en casa porque no se puede. Pero si no te puedes quedar en casa, si es indispensable que salgas, hay que tener acciones de prevención. Una parte muy importante es no acudir a lugares que están atiborrados, atiborrados de gente, con mucha gente. Tratar de no acudir. Si tienes que acudir, tratar de mantener la sana distancia. Si no puedes mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas es obligatorio, está allí, lo tienes que tener porque son lugares cerrados, es donde ha tenido un efecto muy importante el usar los cubrebocas en lugares cerrados, con poca ventilación y donde no puedes mantener la sana distancia. Digo, teníamos esta experiencia y estas cosas vivenciales, digo, recientemente, en estos días, digo, yo también, amigos, oye, no, quédate en casa. No, 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 si nos quedamos en casa, no, no, siempre, siempre estamos en casa. Bueno, hoy vamos a ir a cambiar un televisor porque no sé qué. Digo, no, entonces no están entendiendo, no están entendiendo que es quedarse en casa. El cambiar un televisor, el ir a hacer una compra que no sea, es no esencial. Califiquen lo esencial, cuestionense, todos los días, si tengo que salir, es necesario que salga, ¿puedo diferir? ¿puedo posponer? Es importante que a cada acción de salir, antes de salir de la casa, cuestionense. Es muy importante. El otro componente, no fiestas ni posadas, también lo comentó el doctor López-Gatell, la doctora Sheinman, y sí, hay bastante evidencia, hay evidencia en Nueva York, hay evidencia de que estas pequeñas fiestas, bueno, pero si somos miles de casos, una fiesta de 30 personas, ¿qué puede pasar? Estos son eventos que dispersan, porque de esas 30 personas, 40 personas, vienen, no sé, tal vez del 30 o de 20 diferentes núcleos familiares, esos núcleos familiares tienen 5 o 6 personas, 10 personas, cada una de ellas tiene un trabajo, eso se multiplica. La red de personas que al final en esa fiesta están coincidiendo, es mucho. Entonces, por eso no, no es momento para hacer fiestas. Ayer también que iba caminando, un reventón en un departamento, chavos, y seguramente no tienen riesgo, no perciben el riesgo. Se juntan, están hartos, todo el mundo estamos hartos, pero a pesar del llamado, a pesar de todo, había esta fiesta, había esta fiesta, gente gritando, seguro, no con sana distancia, tampoco pude verlo, pero no, había mucha gente. Justo a la cuadra siguiente, unas mañanitas a todo volumen y dije, otra fiesta, híjole. Pero justo cuando cruzo, veo que en la calle estaba una persona, cuatro personas en un coche, con unas bocinas, cantándole las mañanitas a una persona que estaba asomada en la ventana. Dije, mira, eso sí, sí se puede. Se puede encontrar esos mecanismos por el que se puede interactuar, pero hay que buscarlos. Hay que buscarlos. Si no, no. Si no percibe el riesgo, no. Si no entiendo, pues no pasa. Entonces, por eso el llamado a la gente que tenga esto, no hacer fiestas, no posadas, ya tendremos tiempo, ya tendremos tiempo para festejar. Pero ahorita, no. Las compras que se deben realizar hay que programar estas compras, hay que ir por los alimentos, son compras esenciales, idealmente que solo vaya una persona, no tenemos que ir en grupo. Y si eres positivo o tienes síntomas, esta es la cosa, la otra cosa que es ya para cerrar esta cosa de mensajes. lo más importante es una vez que inicies síntomas, pues quedarte en casa, aunque sean leves, y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Dependiendo de cómo evolucionan los síntomas, tienes que acudir, tienes que acudir a la persona y más si eres persona de riesgo. Pero a veces los síntomas son inespecíficos, ¿no? También justo ayer, una persona que la oí, no, pues ayer me sentí un poco cansado, pero bueno, hoy me siento cansado, pero ya veremos. Y estaba trabajando, estaba con gente. Si te sientes cansado, si de repente de un día para otro te sientes cansado, quédate en casa. Si al día siguiente se te quita lo cansado y no tuviste nada, igual y no tuviste nada. Pero ante cualquier síntoma, cefalea, dolor de garganta, cansancio, y asume que tienes COVID. También puedes, y también puedes hablar a Locatel, hay varios teléfonos, pueden hacerte pruebas, la Ciudad de México está incrementando su capacidad de pruebas, pueden hacerte pruebas, pero en principio no hay que esperar el resultado para uno, aislarse, para dos, llamar a tus contactos que tuviste en los últimos días, que no sea esta cosa de estigma, de pena, de, híjoles, que cómo le voy a decir al otro que ya estuve, que igual y soy positivo, pobre persona, va a tener que modificar. Bueno, así es, hay que transmitir y hay que decirle a las personas, oye, tengo síntomas, oye, me hice una prueba, estate atento, estate atento, porque si tú tienes síntomas, entonces tienes posibilidad que tengas también COVID y no salgas. Entonces, muy importante, muy importante estos mensajes y por eso la insistencia, la insistencia a la población, necesitamos el apoyo, necesitamos el apoyo y la cooperación de todos. es muy importante y por eso el llamado del presidente, el llamado de la jefa de gobierno, el llamado del doctor López-Gatell, insistiremos, insistiremos, porque esto es una cosa que tenemos que estar conscientes todos. Muchas gracias. Vamos a pasar a la...